Entérate América. Seis candidatos ya cumplen los requisitos para para participar en el debate de las primarias del GOP. Trump, DeSantis, Halley, Ramon Xvanya, Scott y Christie lograron alcanzar los criterios económicos y de popularidad. Pence, cerca. El 23 de agosto se realizará, en Milwaukee, el primer debate presidencial de las primarias republicanas. En este momento, hasta 16 candidatos están en la carrera electoral para representar al partido conservador, pero no todos cumplen con los requisitos del Comité Nacional Republicano para estar en el escenario en el que cada uno defenderá ante sus rivales su propuesta al país. Además de alcanzar los criterios señalados por la dirección del partido, los aspirantes deben comprometerse a apoyar al que sea elegido como candidato por el GOP. Los candidatos deben tener al menos 40.000 donantes únicos para su comité de campaña principal a escala federal y 200 donantes únicos en 20 o más estados. Además, necesitan al menos conseguir el 1% de apoyo en tres sondeos nacionales o el 1% en dos encuestas nacionales y en un sondeo en dos estados diferentes realizado en Agua, Nuevo Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Amigos, Pence, en busca de donantes. Hasta este domingo, siete candidatos cumplen con la exigencia de las encuestas. El expresidente Donald Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario de Doug Ramaswamy, el ex vicepresidente Mike Pence, la ex gobernadora de Carolina del Sur Neki Haley, el senador de Carolina del Sur Tim Scott y el ex gobernador de Nueva Jersey Crest Crest y alcanzaron el 1% o más en al menos dos sondeos nacionales calificados y dos de estados separados. En cuanto a la recaudación de fondos, fuentes cercanas dijeron que algunos ya cumplieron con el umbral de fondos. Es el caso de Trump, DeSantis, Scott, Haley, Christie y Damanswamy. El ex vicepresidente Pence es el único candidato que alcanzó el apoyo en las encuestas, pero no ha conseguido llegar al umbral de recaudación de fondos. Estamos haciendo un progreso increíble hacia esa meta. Todavía no hemos llegado, resaltó Pence. En el caso de aquellos que republicanos que no han cumplido con los criterios de votación, el ex gobernador de Arkansas, Esa Hutchinson, está a una votación nacional de hacerlo. Mientras que el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, necesita dos sondeos nacionales. El ex representante de Texas, Will Hurd, y el alcalde de Miami, Francis Suarez, necesitan cada uno una encuesta estatal y dos nacionales para calificar. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Gracias.